Quienes instauraron la acción de tutela contra el desarrollo del concurso para la elección de personero en el municipio hacen su pronunciamiento frente a la posición tomada por el profesional electo. La posición que el actual personero, o mejor el personero electo en el cuestionado concurso en el que participamos, está tomando frente a la justicia. No tiene todavía asidero jurídico, pues hasta que no se emita la sentencia de primera instancia no sabemos cuál es el futuro del concurso. Además de las tutelas, existen dos demandas de nulidad electoral y dos de nulidad simple pendientes de practicar medidas cautelares para impedir la posesión del personero que se eligió en un concurso cuestionado que no ofreció garantías a los demás participantes. Entonces cualquier posición que se tome alrededor en este momento sería terriblemente acelerada y perjudicial para el futuro de la ciudad porque no hay nada definido alrededor del tema del concurso y de quién va a ser el próximo personero municipal. Sin embargo, se manifiesta que la posesión no fue de manera adecuada ante el proceso de nulidad que se tiene contra el desarrollo del concurso. Está cuestionado no el procedimiento en el que se eligió el personero y el hecho de que haya elegido esta forma para realizar un trámite que debía ser ante el Consejo Municipal implica lo que nosotros estamos diciendo. Es entrar por la puerta de atrás a la personería de una ciudad de más de 100.000 habitantes que merece una transparencia y sobre todo una legitimidad suficiente para que pueda defender los derechos de los ciudadanos. En el marco de todo lo que está sucediendo, hasta que no se fallen las tutelas que nosotros impusimos en debido término en el mes de diciembre de 2019, no puede hablarse de que él en este momento esté actuando de manera legal quizá pero de una manera en la que no se compadece de los verdaderos intereses de la ciudadanía ocañera y que como tal merecen todo el reproche pues no se trata de llegar a una personería a arrasar con todas las formas del derecho sino de llegar como se merece a una ciudad que tiene que tener un personero en las condiciones de altura que lo necesitamos. Por consiguiente se está a la espera de la determinación judicial ante el proceso de nulidad.